Baruch atadonai, oleinu melech abolam, shayakon niyot beru. No me canso en mencionarlo, ustedes saben que la Torah, la Biblia, es la fuente de mi inspiración ahí. Encuentro siempre cosas para, de alguna manera, tratar de arrojar una luz diferente sobre ello. Hay un episodio al cual quiero hacer referencia, es sobre la vida del tercer patriarca Jacob. Jacob, él estuvo ausente de la casa de sus padres por 20 años, se casó con dos esposas, tiene hijos, pero no puede resistir más vivir en la casa de su suegro. Hay diferencias, quiere regresar al lugar donde nació, al lugar de los padres, ese es su lugar. Dice la Torah entonces de que su hermano Esav viene a encontrarse con él después de 20 años de ausencia. Recordemos que Jacob y Esav son mellizos morochos, pero Esav viene con 400 hombres armados. O sea, ese no es un encuentro pacífico, todo lo contrario, ahí va a haber un choque entre dos. Y dice la Torah de que la noche anterior Jacob está solo, pensando tal vez en las cosas que le hizo a Esav, los engaños, incluso a su padre. Jacob no se portó muy bien y está regresando ahora después de 20 años. Se podrá encontrar en paz con su hermano o no, pero viene con 400 hombres. Dice la Torah de que esa noche, él tiene una lucha contra un hombre. ¿Quién era ese hombre? Bueno, nuestros sabios creen que a lo mejor es el ángel protector de Esav, que viene para herirlo un poco para que sea más fácil la lucha para Esav. O a lo mejor es el ángel protector de Jacob, que viene a entrenarlo para la lucha. Sea como fuera, hasta algunos piensan que es en realidad Jacob contra sí mismo, pensando en todo lo que hizo. Y tiene que llegar a unas paces consigo mismo, a tranquilidad consigo mismo. La Torah dice de que luchan hasta el amanecer y el ángel le dice a Jacob, mira, llegó el amanecer, tengo que irme. Pero Jacob le dice, no te voy a dejar ir hasta que no me des una bendición. ¿Y cuál es la bendición? Le dice así, tu nombre de ahora en adelante será Israel. Israel. ¿Por qué Israel? Porque tú luchaste, te enfrentaste con hombre y con Dios, Batujal, y saliste vencedor. Entonces, tu nombre será Israel de ahora en adelante. Cuando llegó el momento, por ejemplo, para escoger el nombre del Estado de Israel, y ahí se referencia a eso. ¿Por qué escogieron el nombre Israel? Debería haber sido a lo mejor Judá, porque somos los herederos de Yehudá, del cuarto hijo de Jacob. Por eso nos llamamos judíos de Judá. Bueno, escogieron a lo mejor Israel porque Israel quiere decir vencedor. Y acabamos de pasar por miles de años de exilio y finalmente queremos ser nosotros mismos. Seamos quienes decidamos nuestro destino y por eso a lo mejor el nombre de Israel. El Rebe de Gur hace una observación muy interesante. Él dice lo siguiente. ¿Por qué se llama Israel? Israel se refiere a la palabra Sarita. Sarita quiere decir que luchaste. Batujal es que saliste vencedor. Entonces, ¿por qué no lo llama Batujal? Algo que tenga que ver con esa palabra. ¿Por qué la palabra Sarita? Y dice el Rebe algo sumamente interesante. ¿Sabes lo que es importante? La lucha. No es la victoria. Es el proceso. Es que el enfrentamiento, el hecho de que tú no te dejas vencer y eres persistente. Eso es lo que vale en la vida. A lo mejor no necesariamente la victoria. Y por eso el nombre Israel es que no te das por vencido. No es que has vencido, sino que no te dejas vencer. Continúas luchando. Y eso es lo que la vida nos enseña. Y a lo mejor tenemos que pensar que no son las victorias las que son tan importantes, sino el esfuerzo que hacemos. El hecho de que no nos rendimos, que continuamos adelante y no nos desesperamos. No abrazamos la derrota, sino todo lo contrario, continuamos. Hay una festividad muy importante, Pesaj, el Ceder de Pesaj, muy importante, etc. Pero hay muchos preparativos antes. Y los preparativos a lo mejor son tan importantes como la celebración misma. El ama de casa que limpia la casa, que prepara todo, saca todo el james y finalmente llega la noche de Pesaj. Se siente victoriosa entonces. No porque llegó la noche, sino por todos los preparativos que hizo. Así que en la vida también, si tienes un hijo que no le va tan bien en el colegio, no pasa el examen, pero hace el esfuerzo. Eso es lo más importante. Tengo un miembro de la familia que falló dos veces en un examen sumamente importante y la tercera vez lo pasó. Y ahora es una brillante profesional. ¿Por qué? Porque no se rindió. Lo importante es ser persistente en la vida. Entonces el nombre de Israel en realidad no quiere decir victoria. Quiere decir no te rindas. Continúa adelante y vas a ver que eventualmente vas a llegar a la victoria.